Música Daurin Muñoz es un joven dominicano que decidió crear su propia revolución. Recuerdan a ese policía del sueldo cebolla. Vamos a contarle su historia. Música Daurin Muñoz es un joven dominicano que desde niño tuvo muy claro su norte. Soñaba con ser policía y combatir el crimen. Proveniente de un hogar humilde, luchó por que su sueño se cumpliera y lo logró. Después de mucho batallar, entró a las filas policiales, pero las cosas no resultaron ser como esperaba. Por eso un día decidió grabar un video denunciando el sueldo cebolla que ganan los policías dominicanos y su denuncia causó un gran revuelo en el país. Pues su video colgado en YouTube denunciaba las penurias y precariedades por las que atraviesan los miembros de la Policía Nacional. La valiente denuncia del joven raso de la policía, denunciando el famoso sueldo cebolla porque según él dan ganas de llorar, provocó que la Policía Nacional lo cancelara por mala conducta. El video se hizo viral, algo que Darwin jamás esperaba. De la gloriosa Policía Nacional, ganas 5.800 pesos. Fue así como Darwin Muñoz, un joven humilde dominicano con una educación basada en valores y principios, se convirtió quizás sin querer en un símbolo de la lucha policial. En Mil Historias quisimos descubrir quién es este joven tan valiente y luchador, cómo piensa, cómo es su vida y quiénes son sus progenitores. Por eso nos fuimos con Darwin a su casa a contar Mil Historias. Entonces vamos a tu barrio, ¿cómo se llama el barrio donde creciste? Los Coquitos, eso es en Sabanatoro, San Cristóbal. Yo llegué ahí con 15 años, yo me crié en el barrio nuevo, un sector de acá. Y a los 15 años nos mudamos para allá, para Sabanatoro. ¿Y ese lugar es muy especial para ti, Sabanatoro? Sí, claro, ahí fue que yo me formé en el bachillerato, tengo grandes amigos allí. También mientras estudiaba en la universidad, allí era que vivía. Es muy importante, los dos barrios son importantes. Uno duró, porque uno duró 15 años, los primeros 15 años de mi vida. Y en este último, he vivido los últimos 15. Ya en su casa, nos esperaban sus amados padres. Vamos, Darwin. Llegamos entonces a su familia. Aquí es el sitio. Salga, caballirito. Niño. Saludos. Saludos. Soy mi papá. Mucho gusto. Y mami. Gracias. Aquí estamos para hacer una entrevista con su hijo. Gracias. Darwin, estamos aquí en tu casa, en San Cristóbal, en este lugar donde tú prácticamente te criaste y viviste tu niñez. ¿Qué tú recuerdas, lindo, de esa época? ¿Cómo fue la crianza? Cuéntame. Bueno, como te había dicho, yo me crié en un barrio, no fue en este, llegué a los 15 años. Me crié en Barrio Nuevo, una niña feliz, o sea, muy bien. A pesar de las precariedades que uno tenía, uno se divertía con lo poco, con lo que uno conseguía. O sea, que no buscaba un conflicto, ni que peleando y que uno era dedicado a secuelas, sí. Era el 100% en secuelas, muy decidido secuelas. Siempre estaba preguntando cosas, siempre quería, cuando los hermanitos se iban a trabajar, él siempre quería ir, porque él siempre le gustó el trabajo. Era un muchachito muy inquieto, sobresaliente de chiquito. Siempre fue una niña bastante trabajada, yo, todos, mis hermanos y yo. ¿Qué hacían ustedes? Bueno, nosotros hacíamos de todo, en particular yo limpié zapatos. Si un vecino traía china del campo, yo estaba disponible para venderla, aguacate, empanada. Mi papá, que era el único que trabajaba, nosotros éramos seis hermanos. Y mi mamá siempre trataba de ayudarlo, haciendo o empanada, o hacía arepita, huevos, sacochaba. Y nosotros íbamos, no íbamos para la calle a venderla. Como éramos seis hermanos, cada quien tuvo su momento de hacer lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, como yo soy el quinto de los hermanos, llegué a un momento que los demás estudiaban, ya estaban grandes, no hacían esa labor. Pero me tocaba a mí, ya sea con un cartón de huevo en la calle, una cantina de empanada, un limpiabota. Pero siempre hacíamos algo y a mí me gustaba, porque yo me sentía útil, yo aportaba. Si yo tenía que comprar un pantalón, yo no se lo pedía a ellos, estoy hablando de 12, 13 años. Si tenía que comprar unos zapatos, mis útiles escolares, yo no recuerdo la última vez que ellos me lo compraron. Porque yo, desde que podía, desde que tenía conocimiento, yo limpiando zapatos, yo me suplía y compraba mis útiles escolares. Y era algo que uno se sentía bien haciéndolo, porque uno aportaba. Porque también, aparte de que uno llenaba, suplía sus necesidades, aparte de que yo suplía mis necesidades, aportaba a la casa poco, pero uno lo hacía con amor. Me imagino que esos trabajos que tú pasaste, vendiendo huevos y haciendo todo lo que tenías que hacer para sobrevivir y ayudar a tu mamá, te ayudó a ser un adolescente maduro. ¿Es así? Sí, claro. Uno, cuando asume responsabilidad tan temprano, uno va asumiendo en lo adelante cada cosa con mayor reto y con mayor compromiso. Tus padres, Daurin, te educaron en valores. ¿Qué tú recuerdas de esos valores que ellos te inculcaron? Bueno, yo creo que el mayor valor que me pudieron dar fue el temor a Dios. Mi madre ahora es pastora, pero cuando se convirtió al cristianismo, cuando empezó a ir a la iglesia, si mal no recuerdo, yo tenía un año. Yo tenía un año de edad, lo que quiere decir que ella tiene 28 años. Yo me crié siempre visitando la iglesia y ellos eran muy celosos. A los diáconos siempre en la iglesia les decían que no nos dejaban salir porque nosotros nos criamos en un barrio muy peligroso, de acá, muy, muy peligroso. Y ellos sabían lo peligroso que era ese sector y que eran las calles. Y siempre era muy vigilante con nosotros cuando nos llevaba a la iglesia. Y yo entiendo que el valor más grande que ellos nos pudieron inculcar fue ese, el temor a Dios. Porque cuando nos llevaban a la iglesia, cuando tú llevas a un niño a la iglesia, tú escuchas cosas totalmente diferentes a las que tú puedes escuchar en las calles. Entonces tú siempre tienes tu mente enfocada en esos valores cristianos, en que robar es pecado, en que hacer lo mal hecho está mal. Y entonces tú te crías apegado a esos valores. Vamos a hablar del Daurin Policía. ¿Por qué decidiste entrar a la policía? Cuéntame. Cuando yo estaba en sexto o séptimo de la primaria, más o menos, yo vi un cadete muy bonito, era tercer año, caminando. Entonces me llamó la atención. ¿Con su porte? Con su garbo ahí, caminando bien derechito. Y me llamó la atención. Luego investigué, yo no sabía muy bien qué persona era. Yo pensaba que era un policía, pero un policía muy diferente, porque no era el policía tradicional que yo estaba acostumbrado a ver. Y ahí fue que empezó el deseo de yo ser policía. Luego investigué más sobre ese personaje que yo vi, ese señor, ese joven. Y me dijeron, me di cuenta que era un cadete. Y investigué que era estudiante, le pagaban, salían siendo segundo teniente. Y ahí entonces fue que me interesé en ser parte de la policía como cadete. Yo tenía una idea errónea en cuanto a la academia, porque yo pensaba que cuando se salía de ahí, tú salías siendo abogado. Abogado completamente que puede ejercer. Obviamente sales siendo segundo teniente. Pero entonces investigo bien antes de entrar, porque yo dije, son cuatro años que yo voy a durar ahí, tengo que saber, porque una vez entre yo no voy a salir. Entonces me dicen que, me doy cuenta que se sale con ocho cuatrimestres de derecho, pero en la UNFU. En ese momento eran 10 mil pesos, 9 mil pesos aproximadamente, que ganaba un segundo teniente. Entonces yo dije, bueno, para yo entrar, durar cuatro años y no salir siendo profesional, me quedo siendo raso, estudio por fuera, en cualquier universidad, no tiene que ser en la UNFU, y me hago profesional, y yo sé que esos cuatro años yo lo voy a aprovechar y me hago de una carrera. Ahí fue que yo decliné la opción de ser cadete, porque, ok, tú sales segundo teniente, pero no sales siendo licenciado en Derecho. Daurin, que es graduado de la carrera de comunicación social, cuenta que siempre tuvo firme para lograr sus sueños en la Policía Nacional, una institución que siempre ha amado. Pero cuando llegó allí, se encontró con una triste realidad que él no esperaba. Traté de estudiar desde la policía, pero es muy difícil aquí para un policía que quiera superarse, cuando no es que el superior se la pone difícil, es que el horario no se lo permite. Siempre buscan la forma de que el policía no estudie. Ahora no está igual que anteriormente, porque hay que decirlo, porque ahora la policía tiene un convenio con la Universidad del Caribe, porque ahí empezó también el disgusto, el disgusto mío, que yo dije, pero ven acá, para que uno estudió, si yo vuelvo a la policía, no es para que me hagan teniente como anteriormente se hacía, teniente, capitán, pero es para que me pongan a hacer función de acuerdo a mi capacidad. ¡Fuerzo digno para la policía! El aumento de los salarios y mejores condiciones laborales para los agentes son solo las situaciones internas más notorias dentro de las filas de la Policía Nacional, que han provocado a varios de sus miembros a manifestarse a través de las redes sociales y a decenas de sus familiares a exigir en las calles que esas problemáticas sean atendidas. Porque la pena y vergüenza que un oficial de la policía, un cabo de la policía, gane 7 mil pesos. Al igual que Daurin, algunos policías grabaron videos quejándose públicamente de la Policía Nacional y luego fueron cancelados de la institución policial. a la ciudadanía, ya que yo he decidido apartarme de las filas de la Policía Nacional queriéndome ir por la puerta grande, porque estoy cansado ya del sueldo Cebolla, el maldito sueldo Cebolla. ¿Qué momentos tú viviste en la calle? ¿Qué tipo de circunstancias pasa un policía en la calle? ¿Qué es duro? ¿Qué tú recuerdas de esa época? Yo por lo menos, porque hay policías que tienen a su padre enfermo en la casa, tienen a su madre que es diabética, tienen un sinnúmero de problemas y no pueden pedir la ayuda a esa familia. Tienen al contrario, la familia espera de él. Yo fue diferente, yo a pesar de que pasé las precariedades, pero cuando yo siempre trataba de tener mis 100 pesos para la comida. O sea, solo pedía a mi mamá, o solo pedía a mi papá o a mi hermana. Siempre, porque a mí nunca me ha gustado pedir, porque eso te baja la moral. Entonces, ¿cómo tú arrestas a una persona que hace dos días te dio 100 o 200 pesos? Entonces, no quieren entender eso. O sea, la espada de doble filo que es con un policía en la calle, mendigando 100, 200 pesos para comer, y que luego encuentre a ese ciudadano con un arma ilegal, por ejemplo, o con droga. O sea, pero ayer él te dio 300 pesos para que tú comas. Entonces, dime, ¿cómo tú? Para llevárselo a tu mamá enferma. O para llevárselo a tu madre enferma. Entonces, yo, gracias a Dios, a pesar de las limitaciones que tenía dentro de la policía, siempre trataba de salir a la calle. Por lo menos, bola pedía. Bola pedía, porque los policías también piden mucha bola. Yo, para irme, yo trabajaba en la capital, yo me iba en bola y venía en bola, pero trataba de que esos 100 pesos para la comida estén ahí. Siempre se los pedía a mi mamá, o a mi papá, o a un hermano, pero siempre trataba de que los 100 pesos estén en mi bolsillo. Pero ¿para qué? Para que no sea, para no pedírselo al ciudadano. En la calle, Daurin, tú llegaste a vivir algún tipo de enfrentamientos, tiroteos, en algún barrio, que te mandaron a cubrir la protesta. ¿Cómo era? Sí, sí, pero huelga, en huelga. No en caso particular. Yo en Villa Altagracia, en una ocasión, un conflicto, me entraron a botellazos, entonces nosotros tuvimos que repelar la acción, pero era con una docera, arma larga, no hubo heridos ni nada, porque las botellas, no sabía de dónde salían, son esos barrios que tú entras, tú no sabes de dónde están la botella y la piedra, tú tienes que disparar a veces para arriba, y tratar de protegerte como de lugar. También en Cristo Rey, en una ocasión, realizando un allanamiento, sucedió. En esos barrios es normal, que mientras tú estás en la labor, salgan, como son tantas casas así, son callejones, de cualquier lado sale una botella, sale piedra, entonces el policía tiene que esconderse. Desde que Daurin hizo público el video del sueldo Cebolla, algunos sectores instaban a esperar que el gobierno anunciara el aumento de salarios en la Policía Nacional, antes que seguir con las protestas. La comisión bicameral, que estudia el proyecto de ley de presupuesto 2017, evaluaba si el aumento de los policías se haría focalizado o de forma general. El día que tú decidiste publicar el video famoso en YouTube del sueldo Cebolla, ¿qué pasó por tu mente? ¿Por qué tú decidiste hacer ese video y publicarlo? La idea surgió de un libro. Yo dije, yo voy a escribir un libro y voy a relatar todas las precariedades que pasa un policía, porque no puede ser posible. Yo dije, por una economía, yo decía en mí, por una economía, en ese momento había salido un reporte de que República Dominicana había sido la economía de mayor crecimiento en América Latina y eso me impactó. Entonces yo dije, pero crecemos tanto y eso no se ve reflejado en los policías. Entonces yo tengo que estar debiendo la cama, yo tengo que estar pidiendo bolas para irme para la casa, tengo que estar pidiéndole 100 pesos a mi mamá para la comida. Cuidando a la población. Entonces estoy cuidando a la población. Entonces yo dije, no puede ser posible. Esto, alguien tiene que saber cómo vive un policía. Y me surgió la idea de escribir un libro. Entonces empecé, yo si pasaba hambre hoy, lo escribía. Si un ciudadano me ofendía o yo tenía que esperar mucho tiempo para venir en bolas de Santo Domingo para acá, yo lo escribía. Todos, todos los detalles lo escribía. Pero cuando iba por las cinco páginas me desesperé y dije, terminar el libro. Luego buscar una editora, alguien que me apoye para la impresión. Luego la difusión. Eso va a ser como un poco difícil. Y me surgió la idea. Yo dije, yo creo como que voy a grabar un video. Y se lo comenté, fue a un cuñado mío, precisamente estábamos en su cumpleaños. Yo dije, yo creo que yo voy a grabar un video denunciando esto. Voy a dejar eso del libro. Entonces, cuando cobré, recuerdo, fue en su cumpleaños, el cumpleaños 26, 26 de... Yo había cobrado ya, pero uno siempre guarda el voucher. Díjame ver si yo tengo el voucher. Y precisamente lo tenía en el pantalón que portaba ese día y ahí vi el voucher y dije, ok. Y ahí fui organizando la idea. De ahí surgió, de ese día, yo grabar el video. El pasado 28 de septiembre del 2016, el gobierno informó que el Consejo de Ministros aprobó un incremento de 3 mil millones en el presupuesto del 2017 para la seguridad ciudadana y para aplicar un incremento de salario puntual para los miembros de la Policía Nacional. Esto es casi un hecho y sin duda, la lucha de este ex policía a quien llaman Sueldo Cebolla ha tenido mucho que ver con este logro. ¿Tú pensaste que ese video iba a causar esa revolución que causó? ¿Fue así? ¿Recibiste el apoyo de tus policías amigos? Yo subí el video a las 8 de la mañana y me voy. Estaba realizando un allanamiento con la fiscal con la que yo trabajaba. El video lo subí a las 8 y vio que a las 10.30 de la mañana ya están llamando a la fiscal y le están explicando la situación. Yo me di cuenta que era de mí, pero ella no quiso decírmelo. Mientras me interrogaban los oficiales de Inpetoria en el Palacio, el video le estaba llegando por diferentes días a ellos. Entonces ellos, entre ellos comentaban hay que tener cuidado porque ya el video está siendo viral y los periodistas lo están llamando a él. Y ahí entonces yo sentí un respiro. Sentí un respiro. Cuando un coronel dijo, le dijo a otro, hay que tener cuidado con ese muchacho. Se lo digo en privado, pero yo escuché, hay que tener cuidado porque ya eso está en la prensa y los periodistas lo están llamando. Entonces yo ahí sentí un respiro. Yo dije, gracias a Dios. Una de las causas por las que los policías están colgando videos con sus quejas sobre la institución en las redes, según explica Daurin, es porque no hay un acercamiento entre los jefes y los subalternos. Bueno, un mayor me quiere hacer un lío, un teniente coronel me quiere hacer un lío. Espérate, antes de que este me embrome a mí, antes de que me perjudique, dame yo denunciar lo que está pasando ante los medios para que se difunda y yo tener protección. Porque si van a la dirección general de la policía, fácilmente sale amonestado el subalterno. Porque posiblemente el mayor, el teniente coronel, es compadre, es amigo de la persona a quien él va a poner la denuncia. Entonces, por eso es que se ven esta subidera de video y estos reclamos y seguirán surgiendo hasta que no haya un contacto directo entre la dirección general de la policía y los subalternos. O sea, ese trato inhumano tiene que acabarse, ese trujillismo tiene que acabarse si ellos quieren que los videos cesen. ¿Has tenido miedo? ¿Te han amenazado alguna vez? Ella, esa señora se levanta a las 5 de la mañana a orar y yo entiendo que Dios escucha sus oraciones. Entonces, si Dios está conmigo, ellos no podrán hacerme daño. Por más que quieran, no podrán. Hace tan solo unas semanas este joven volvió a sorprender con un rap que interpreta junto a Piro Eduardo Sánchez Tolentino donde denuncian a través del rap un secuestro policial. Un rap que cuenta la realidad de la Policía Nacional en la República Dominicana. Su hijo está preso sin ser culpable que van a visitarlo y lo ven convirtiéndose en algo que él no es mi tío ahí pudriéndose pudiéndose el ciudadano trabajador que viendo El tema representa por vez primera a un policía quien se hizo famoso por el sueldo cebolla y que ahora debuta como rapero. Daurin Muñoz defiende a los policías honestos y que hacen el bien pero él comprende muy bien que hay una parte de la Policía Nacional que representa la parte podrida de la manzana. Entre los 13 puntos también estamos con una depuración estricta porque no todo merece los beneficios por lo que nosotros estamos luchando. No todo merece cobrar 25 mil pesos. La policía está podrida en parte es cierto. No son policías yo no lo llamo policías son delincuentes que se alistan a la institución por la vulnerabilidad del sistema de selección porque nos enganchamos algunos por vocación pero hay otros que es por tener una pistola a veces tienen una vida delictiva muy activa pero nunca han sido procesados nunca han sido procesados y le dan un papel de buena conducta y son bachilleres entonces un joven que tenga equitiempo cinco años tres años delinquiendo en la calle y dice bueno voy a ser policía no es para cambiar de vida es para seguir haciendo con más ímpetu lo que hacía anteriormente entonces hasta que la policía no entre aparte de darle los beneficios que estamos pidiendo también tiene que tener un equipo que vigile a eso que quieren ser policía a ver si ese comportamiento está pegado a los principios que debería tener un policía Dauri ahora se desempeña como reportero de un reconocido noticiero local desde allí sigue abogando porque los policías serios y honestos tengan un sueldo digno y no un sueldo cebolla cada vez que puede hacerlo le brinda un mensaje de esperanza a la juventud del país la lucha hay que emprenderla porque nosotros hemos sido luchadores hemos conseguido lo que hemos conseguido luchando porque el que se sienta de brazo no consigue nada que eche para adelante y que le dé ánimo a esos jóvenes que están decaídos que no tienen esperanza para un futuro que eche para adelante a esos policías que no pueden sustentar a su familia que los motive para que ellos puedan echar para adelante yo le puedo dar el ejemplo de que cuando yo tenía 16, 17 años que estudiaron el bachiller los jóvenes o los que eran contemporáneos míos que utilizaban los últimos Jordan que utilizaban las últimas camisetas y pantalones y estaban de que a la moda y yo estaba atrás en ese momento ellos ahora lo que están atrás son ellos porque yo me preocupé en estudiar ellos vivían el momento vivían de la vanidad vivían de lo que estaba de moda y no se preocuparon por proyectarse y por crear una columna que lo ayude en un futuro entonces ahora ellos están igual o peor que como estaban en ese momento que utilizaban los últimos Jordan yo estoy mejor porque me dediqué a estudiar entonces el mensaje es claro para la juventud no se lleven de la vanidad de lo que está de moda sino estudien y prepárense porque la vanidad y la moda pasa ahora lo que usted echa aquí lo que usted la página para la izquierda la preparación suya no va a pasar porque usted la va a llevar siempre con sí a Dauri Niños que nadie le hable de imposibles que no todos son como lo miran policía que el sistema también lo margina que estamos pasando todos los días su vida hoy depende de lo que la gente pida llegamos al final de este Mil Historias gracias por habernos acompañado por siempre estar ahí con nosotros recuerden enviarnos sus historias a milhistoriasconjudit arroba gmail punto com y también seguirnos en nuestras páginas de Facebook como Mil Historias con Judith Leclerc gracias de verdad por la sintonía y por siempre estar ahí apoyándonos hasta una próxima que nadie hable de imposibles y por la sintonía